¿Cómo se dedica a esta actividad? Yo a la edad de ocho años aprendí a tejer, pero luego lo dejé, pero yo sabía solamente, como le digo, a un solo color. Pero de ahí, de aquí, vengo tejiendo desde los, o sea, tengo yo todo el tiempo tejido, desde los ocho años yo trabajaba, igual tejía el sombrero. Y ahorita yo más o menos, ya llevo tejiendo por unos, sería más o menos, yo he hecho unos 32 años en el sombrero. ¿Es un trabajo artesanal del tejido de sombrero? Sí, está bueno ese trabajo. El trabajo de este es un poquito demorado, no es, como le digo, que uno se puede sacar un día un sombrero, es dependido del tiempo que sepa y el aprendizaje que tenga. Pero ahorita, por ejemplo, el trabajo está bien, bien barato, ya no es como antes que era el sombrero. Ahorita está de abajo, no avanza, digamos, para el sustento de lo que es de urso. Pero aún así, uno a veces de esto se lo vive, se lo come, se da educación a nuestro tipo. ¿Se venden a alguna empresa? ¿Cómo es la parte del negocio, de la venta del sombrero? Sí, vendemos a las casas grandes que son, por ejemplo, como ver Ortega, acá abajo y compran en la 9 de octubre, compran los sombreros, salían a la venta. ¿Y en cuánto venden? ¿Cuánto cuesta más o menos un sombrero? O sea, el sombrero, nosotros al pagar, ellos por ejemplo, compran, compran 7 dólares, 8 dólares, los paguen los sombreros, pero vendiendo así aquí en el local, o sea, poniendo, aunque es demorado, pero sí salen mucho más de sombreros, que serían 25, 30, 100 los sombreros. Están poniendo aquí en el local, pero es un poquito demorado, en cambio, vendiendo así, aparte, pagan 8, 7 dólares los sombreros, pues no. Y hacemos así para vender, mi amor, porque usted sabe que la necesidad es diaria. ¿Usted conoce cuánto venden los sombreros que ustedes hacen en otros países del exterior de Europa, en Estados Unidos? Lo que sí, que aquí de Homero Ortega, que yo trabajé, por ejemplo, donde la señora que trabajaba, y de los sombreros que hacían negocios de Homero Ortega, ella me contaba que vendían allá en Nueva York hasta los 120 dólares, y nosotros aquí apenas a 8 dólares, 7 dólares vendemos. Ellos ya por lo que arreglan un poco más, ella me decía que 120 dólares, Homero Ortega, más o menos aquí en los sombreros está vendiendo sobre los 60 dólares. Aquí mismo está vendiendo 60 dólares, 45 dólares. Aquí mismo está vendiendo 60 dólares, Y aquí mismo está vendiendo 60 dólares,